A fin de estar preparados para actuar en casos de emergencias, un contingente del Batallón de Infantería Motorizada, Número 6, Juanjo y Lepalacios, iniciaron el curso de rescate en Alta Montaña. A este importante curso de reentrenamiento, en el cual ponemos a prueba la capacidad de nuestro personal para poder actuar en situaciones de emergencia, es por ello que la instrucción y la preparación de manera eficaz y eficiente, en beneficio de la población de Huaraz. La ceremonia de inicio de curso se desarrolló con la presencia de las principales autoridades locales y regionales, donde se explicó los temas en los que serán capacitados los miembros del ejército. Para que pueda estar capacitado y entrenado en situaciones de emergencia como son rescate en Alta Montaña, y para médicos en situaciones de emergencia que lo necesite la población, van a estar realmente capacitados, entrenados, y lo que se quiere es que darle realce y la importancia al personal. En realidad tiene una duración de aproximadamente 11 días, para ser paramédico y rescate en Alta Montaña. En un primer momento, para darle un reentrenamiento personal, hemos considerado tanto para los paramédicos de 25 y para los rescatistas de 25 y para médicos un número de 15 efectivos. Los participantes del curso serán adiestrados en técnicas de rescate y búsqueda de personas desaparecidas en situaciones de emergencia y paramédicos, el mismo que estará a cargo de los integrantes de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo y de Montaña, AGOEMA. Entonces nosotros como Asociación de Guías Oficiales de Montaña, AGOEMA, hemos visto por la necesidad de que en Huaraz debemos empezar a formar a los militares, a nivel técnico y a nivel paramédico. ¿Por qué? Porque en Huaraz, Ancash, vivimos una geografía netamente peligrosa. Entonces es por eso que cualquier eventualidad, por los fenómenos naturales, en este caso el personal del ejército, estén capacitados para brindar ayuda, apoyo inmediato, para evitar mayores riesgos o accidentes mayores. Entonces es lo fundamental de este convenio entre la Asociación AGOEMA y la base BIP número 6 en Juan Hoyo Palacios. Los integrantes del ejército hicieron una práctica de rescate sobre las aguas del río Santa. Durante el Niño Costero de 2017, tanto los miembros del ejército como los guías de AGOEMA tuvieron una importante acción solidaria de apoyo con las personas damnificadas. Con estos cursos esperan estar más preparados para enfrentar cualquier tipo de emergencias. ¡Suscríbete al canal!